2 de octubre, Santos Ángeles Custodios, del Evangelio de Mateo 18, 1, 5, 10. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. En menos de una semana, la liturgia nos presenta dos veces a los ángeles y dos veces el ser como niños. Hoy, a propósito de celebrar la fiesta de los santos ángeles custodios. Según la literatura judía, la función de los ángeles era triple. Primero, adoración y alabanza a Dios. Segundo, agentes o mensajeros divinos en los negocios humanos. Y tercero, guardianes de los hombres y de las naciones. Además, había entre los judíos una creencia casi generalizada que consistía en que eran pocos los ángeles que tenían acceso directo a Dios. Por eso Jesús aprovecha que pone a un niño en medio para decir el verdadero significado de ser importante. Los niños eran los últimos en la escala social judía. Luego, sólo unos pocos ángeles tienen acceso directo a Dios. Y entonces Jesús dice, pues justo esos ángeles que tienen acceso directo al rostro de mi Padre son los ángeles de los niños. Por tanto, los más importantes en el reino son los pequeños, los últimos, los que se hacen como niños. Y si la reflexión la lleváramos aún más lejos, podríamos decir que los ángeles de los parias de esta tierra son quienes están en la presencia eterna de Dios. Lo cierto es que Jesús abre una pista sobre la que podemos caminar y avanzar y sobre todo profundizar. Niños, ángeles, presencia de Dios, marginados de la tierra. Por lo tanto, la pregunta que hoy nos podemos hacer es, ¿con qué ojos miro a los últimos de nuestra sociedad? Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.